Hola, yo soy Federico, esto es FedeCooks y el día de hoy vamos a hacer milanesas. Voy a hacer milanesa de polio y milanesa de cerdo y además voy a hacer una frita y la otra en el fryer. A ver qué tal nos queda. Es una receta súper sencilla, nada más necesitamos miga de pan, harina, huevos, la proteína que vamos a usar y algunos condimentos para darle sabor a la carne. Entonces pues vamos a darle a este video. Listo, yo acá tengo ya los ingredientes que les mostré antes. Acá tengo mi miga de pan, la harina de trigo y acá tengo huevo. Yo acá tengo tres huevos que batí y la idea es que vamos a sazonar esto, que es lo que le va a dar sabor a nuestra milanesa. A la harina no le voy a hacer nada, pero sí voy a sazonar un poco la miga de pan y el huevo. Entonces a la miga de pan lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de orégano, acá tengo orégano molido. También por supuesto le voy a poner páprica, yo le pongo páprica a todo y esta no es la excepción, por ahí una cucharadita de páprica, un poco de pimienta y yo tengo por acá este ají que me regaló un amigo, entonces se lo voy a poner al apanado para darle un poquito de picante. Ahora simplemente con los dedos voy a mezclar un poquito la miga de pan para que se integren los sabores. Al huevo le voy a poner simplemente un poco de sal. Y revuelvo. Las milanesas realmente no son nada de complicadas de hacer, pero es importante contar con una proteína que esté bastante delgada, si es pechuga de pollo, que ya esté delgadita, si es cerdo también encontrarlo delgado. Lo podemos comprar así, muchas veces simplemente es decirle a nuestro carnicero que nos venda la carne ya lista para hacer milanesas. La única técnica que yo quiero que se lleven de este video es el de las dos manos. Vamos a tener una mano seca para los ingredientes secos y una mano húmeda. ¿Cómo es esto? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a pasar la carne primero por harina que es seco, luego por huevo que es húmedo y luego por miga de pan que también es seco. Entonces, lo que yo toco en la harina, únicamente con la mano derecha o la mano izquierda, pero solamente con esa mano, lo que entra al huevo con la otra y lo mismo con la miga. Lo primero que voy a hacer entonces es que voy a tomar mi milanesa de pollo y la voy a poner sobre la harina. La idea es que me quede totalmente blanca por ambos lados y que no se vea la carne húmeda por ningún lado. Debería entonces yo tener un pedazo de pollo así, completamente blanco. Vamos a ponerlo ahora entonces en el huevo, cambio de mano y escurro el exceso de huevo y me voy directamente a la miga de pan. Acá ya estoy en la parte seca, pero todavía hay un lado del pollo que está húmedo. Entonces, mientras le doy la vuelta, voy a utilizar la mano húmeda para hacer presión contra la miga y darle la vuelta. Y ahora sí, la mano seca. Ya tengo entonces mi milanesa apanada. Ahora es donde viene la parte de freírla o ponerla en el airfryer. Si quieren, las pueden congelar así y sacarlas del congelador directamente al aceite o al airfryer. Voy a seguir entonces con la de cerdo. Voy a repetir entonces el procedimiento de manera rápida para que lo vean. Primero harina, ahora huevo, escurro el exceso y miga de pan. Y ya tengo mi milanesa lista. Vamos entonces a prepararnos para freírla. Y simplemente en el aceite ya caliente, aceite vegetal, que no sea de oliva para que no se nos vaya a quemar. Puede ser aceite de palma, aceite de aguacate. Ponemos nuestra milanesa desde nosotros hacia el frente para que no nos vaya a salpicar el aceite. Y la otra milanesa simplemente la ponemos en el airfryer. Listo, mi milanesa ya estuvo. Simplemente voy a apagar el fuego y la voy a sacar del aceite. Yo la voy a poner en un plato encima de un papel absorbente. Y voy a dejar que absorba el exceso de grasa mientras la milanesa que tengo en el airfryer termina de dorarse. Listo, ya estuvieron mis milanesas. La del airfryer, la que freí con aceite. La verdad es que se ven bastante diferentes. La del airfryer obviamente pues es bastante más saludable porque no tiene esa cantidad de aceite. Pero no se ve tan apetitosa como la que fritamos. Espero que les haya gustado mucho este video. Que le den like, se suscriban y me dejen en los comentarios que otros videos les gustaría ver en este canal. ¡Suscríbete al canal!